¿Qué onda? Yo soy Matías Futbol Bienvenidos a otro nuevo video Hoy vamos a repasar todas las características técnicas y un poco sobre mi opinión en el uso de estas nuevas Predator 18.1 Regresa el silo icónico de Adidas dejando atrás al silo Ace y pues nada, vamos a ver que traen estas maravillas Bueno, vamos a empezar lo primero que tienes que saber sobre esta bota es que evidentemente esta fabricada principalmente en dos materiales en knit, en hilo y en material sintético uno pero muy suave al que le llaman control skin y prime knit, ya es el famoso como el tipo vendría siendo el Ebonit de Puma y el Flyknit de de Nike es un material hecho en hilo que cubre se supone, ojo, toda la zona del zapato recubrida por una por un material sintético muy suave, muy cómodo a lo que llama Adidas el control skin vamos a acercarlo un poco que viene que viene con el que debería ser el llamado Predator Element ahora ya no son cosas inyectadas en realidad es el mismo material con un relieve en 3D como lo pueden ver un material muy suave para ayudar al contacto con el balón a hacer un buen golpeo y una recepción del balón cómoda me parece que lo consigue con este relieve 3D es como lo llama el control skin que viene dejando atrás a lo que sería el Predator Element en realidad no es una Predator como tal porque ni es de piel ni tiene el Predator Element y pues es de Knit y pues las Predator originales no tienen nada que ver con esto pero me parece que hayas dado un gran salto de calidad estas no tienen nada que ver con las botas Bs de 7.1 pero me parece que si con las 16 yo tengo unas aquí que se las voy a enseñar ahorita me parece que se parecen un poco estas en realidad son mis dos botas favoritas son las que uso para mis partidos esta como pueden ver a ver si alcanza a ver es la 16.1 no creo que se vea nada la neta a ver y esta pues evidentemente son las 18.1 dos modelos tope de gama que se parecen un poco material bueno hecho el zapato en Flyknit en Flyknit en Flyknit y recubierto sobre un material sintético a este no la se llama al control skin la neta no se como se llama no sale pero pues yo creo que hay un poco de continuidad ahí se me desenfocó tanto la cámara discúlpenme ahí está pero estas en realidad tampoco tienen nada que ver con las Ace 17.1 que me parece bueno no un mal zapato pero no un buen zapato me parece mucho mejor esta a la versión siguiente yo tenía las Ace 17 más pero por ahí hubo un problema y pues evidentemente ya no las tengo ahora si anda si vamos hablando de este zapato como ya les dije está fabricado principalmente en Primeknit que es un material tejido que recubre toda la zona del zapato y encima de esto está el material control skin que es un oper sintético muy suave con un relieve 3D para mejorar el contacto con el balón viene con una talonera externa con perfil bajo como pueden ver acá que incluso pues se puede ver el nombre Predator de este lado la verdad es que muy cómodas parecidas a lo que venía siendo de este lado perfil bajo igual ahora otra vez se me desenfocó o sea este viene con talonera un poco alta me parece algo puramente sintético sintético ya que en realidad no te va a mejorar en el rendimiento nada la pudieron haber hecho perfil bajo y es exactamente lo mismo pero es un detalle que a muchos les gusta material compresivo pero no tan compresivo muy cómodo la verdad es que yo llevo usándolos unos 10 partidos y 20 entrenamientos y me gustan mucho y bueno pasando a hablar sobre la suela tenemos una control frame de tacos asimétricos ya no es la sprint frame de tacos cónicos que a mí me acomoda muchísimo con mucho soporte en la zona del arco como pueden ver no es tan flexible en realidad como todo zapato pero pues nada del otro o sea que incluso ya que las tengo más usadas es mucho más fácil ahora uno podría pensar que como es material sintético junto con un upper tejido la durabilidad podría fallar un poco un detalle que aquí sí afectó como pueden ver que en realidad esto es después de muchísimos usos yo los he usado muchísimas veces y los sigo usando y pues está medio fregadón pero en este en este tipo de zonas si llega a fallar un poco ahí la unión me parece que en este no hay un recorrimiento de material plástico que se incluye con la talolén externa a este lado que mejora muchísimo la durabilidad creo que un punto favor de ahí hacen esto me parece que en las 6 no las tenía no recuerdo bien pero me gustó una suena de tacos asimétricos perfecta para hacer giros correr dar cambios de velocidad muy drásticos y no sufrías ningún tipo de daño ¿no? esta suela es FG Firm Crown sobre todo para pasto natural y pasto sintético de tercera generación yo lo uso en pasto sintético de primera cosa que en realidad no es muy recomendable porque te puedes fregar las rodillas ya que el tipo de tracción y pues la verdad es que es como una moqueta un tapete de la primera generación pero pues no he conseguido tacos asimétricos pero en realidad a mí me acomodan muchísimo o sea este tipo de zapatos o las FG son un poco más universales las puedo usar en un poco de todo pero sobre todo es para pasto sintético de tercera generación y pasto y pasto natural si tú juegas en un pasto sintético no comentes el mismo error que yo y consiguete unas asimétricos me parece que las PYT no hay entonces las FGT van a funcionar perfecto pero bueno como yo soy portero no hago muchos cambios de velocidad o sea bueno en cualquier salida pues sí pero no es algo tan usual y ahora pasando a hablar un poco sobre mi opinión la verdad es que a mí me gustaron muchísimo es una bota ligera pero a la vez un poco armado con esto del relieve 3D pues hace una tontería pero a mí me parece que sí funciona al sentir el contacto con el balón no sientes tan tan ahora sí que que no sientes el contacto tan bien o sea tan duro con un balón lo sientes un poco armado pero a la vez la bota es ligera cómoda ahí me encantan los materiales los zapatos hechos en knit en tejido compresivos yo los uso con un astruzo que se me parecen espectaculares a la hora de pegar el balón lo sientes muy bien al recibir el balón con la parte interna con este relieve perfecto una estabilidad tremenda en la zona del arco gracias a la tobellera externa con perfil bajo me parece les digo muy cómodos si eres portero sensitivo la verdad te la recomiendo muchísimo pero muchísimo es muchísimo porque porque es una boja una bota de hilo compresiva en el balance perfecto entre lo que vendría es una bota armada y una bota ligera puedes correr y hacer cambios de velocidad perfectamente con estos incluso hay delanteros que los usan como lo sería Fernando Torres o incluso Álvaro Morata la mayoría de los porteros los usan otros prefieren el modelo X como vendría siendo David Egea pero Iker Casillas Manuel Neuer se vienen por este modelo casi ninguno usa el modelo sin agujetas porque porque es un modelo mucho más compresivo que incluso llega a sentir los dos como así a mi me encanta este yo prefería este del de los agujetas en realidad el cambio pues evidentemente es en la zona del empeine que el ajuste viene siendo mucho más compresivo porque pues evidentemente no tiene agujeta incluso en la zona de uy es que la cabra perdón porque se desenfoca a veces pero la zona de la talonera es brillante acá nada más es lo único que cambia pero me parece que a la hora de jugar en rendimiento me parecen mejores estas mucho más cómodas te las puedes aflojar eh pues amarrar alguno o sea la neta es que me gustan mucho más son muy cómodas les digo se las recomiendo muchísimo sobre todo pedirlas por internet yo las recomiendo mucho en fútbol emotion o sea estas te pueden salir en 4 300 y aquí en méxico te salen 5 500 ahora más envió serían 5 mil y te siguen saliendo más baratas pero incluso las de sin agujeta aquí que te valen en un precio exorbitante casi 10 mil pesos unos 9 mil pesos allá te salen 6 mil 6 mil 600 más el envío no te cobran aduana y perfecto todo la verdad es que un zapato muy recomendable durable para todo tipo de pasto menos evidentemente no los vayas a usar en una cancha de tierra o en pasto sintético de primera generación si quieres lateral volante alguien que hace muchos cambios de ástricos porque yo creo que te puedes lastimar un poco la rodilla pero si eres portero defensa incluso delantero que en realidad no tiende a hacer muchos movimientos que en realidad sí pero no tanto como otras posiciones te la recomiendo muchísimo tacos muy cómodos que es un balance entre tacos laminados y tacos cónicos vendrán a ser unos asimétricos con unas formas muy extrañas pues les digo es lo que viene siendo este zapato muy cómodo muy recomendable y pues vamos a ver si vale la pena o no me parece que ya lo dije como 7 veces o sea yo creo que se van a ocurrir del video de decir que son cómodos no es que pero la verdad es que sí vale la pena tú pagas incluso 5500 pesos por estos zapatos y te van a ahorrar muchísimo y te van a rendir igual o mejor o sea la verdad es que lo recomiendo muchísimo zapato para partido entrenamiento para todo ojo que les digo que no en cancha de tierra ni nada de eso porque ahí si te los puedes fregar te puedes fregar tú la verdad es que los tacos cómodos la zona del arco comodísima la estabilidad tremenda el ajuste perfecto con las agujetas la verdad es que yo la recomiendo muchísimo le pongo 9 de 10 9 de 5 sobre 10 yo creo que es de las mejores bots que puedes comprar actualmente o sea la verdad es que no le piden nada a ninguna más bien le piden a esta entonces pues eso es todo esto ha sido el video sobre las Predator 18.1 si te interesa comprarlas te voy a dejar un link enlace con Football Emotion y otro con otra tienda que parece también muy buena y pues nada esto es todo yo soy Matías Futbol y nos vemos en el siguiente video